¡Hola, hola hermosas! ¿Cómo están? En este video les quiero mostrar diferentes looks en color rojo. Espero les gusten mucho y se queden a verlo hasta el final. El color rojo nos hace lucir muy atractivas por lo tanto si quieres atraer muchas miradas este es el color indicado y el que estás buscando. ¡Hola, hola hermosa! El color rojo es uno de los más populares entre todos los demás colores y que nunca pasa desapercibido. Se pueden encontrar prendas en color rojo con diferentes diseños de estampados e incluso con bordados. ¡Hola, hola hermosa! Y como olvidar a los dos colores que nos sacan de apuros la mayoría de veces que son el blanco y negro. Muchas gracias por tomarse algunos minutos de su tiempo para llegar hasta el final de este video. Espero que les vaya de lo mejor. Un saludo a todas hasta donde se encuentren. Besos. Bye.